Al estilo de la poderosa Oh, carta de Rafi, ¿qué me dirá? Adorada Vigi, pensando en mil cosas quizás, en ausencia de mis amigos, con el humo por testigo, esta carta empecé a redactar. Querida mía, perdona, si te ofendo al escribirte, pero me siento muy triste, por lo que anoche pasó, mas no estoy arrepentido, y si acaso tú lo estás, ya no debes llorar más, tienes que tener valor, por si Dios te manda un hijo. Por lo más grande te exijo, que no le pongas mi nombre, para que no sea como yo, que nunca pruebe el licor, que nunca sufra una pena, y que nunca se enamore de las mujeres ajenas. Amor, y a mí me corren las venas, porque triste soporta, esta terrible condena. Y quien iba a ser de amor, Rafi Vargas, pero con los grandes. Que nunca pruebe el licor, que nunca sufra una pena, y que nunca se enamore de las mujeres ajenas. Que nunca se enamore de las mujeres ajenas.